Hemos acordado y la SEP ha decidido hacer una revisión de la evaluación docente para mejorarla, para hacerla más pertinente y mucho más útil a las maestras y a los maestros de México. Con este propósito, hemos definido una agenda de 11 puntos a revisar y a mejorar. El primero de ellos es mejorar la contextualización de la evaluación para que responda mejor a las realidades de cada región y estado del país, tal y como lo marca el artículo 68, fracción sexta de la Ley del Servicio Profesional Docente, que señala, y cito, durante el proceso de evaluación será considerado el contexto regional y sociocultural. El segundo es también hacer una revisión a los instrumentos de la evaluación, una revisión y una mejora significativa a las guías académicas, una revisión y una mejora significativa al simulador de exámenes, hacer también una revisión y mejorar la acreditación de los evaluadores. Caminar y perfeccionar las bases de datos que permiten desplegar la evaluación, lo mismo que las plataformas de evidencia, así como la propia aplicación de la evaluación. Por supuesto, el proceso de calificación de cada uno de los maestros, la publicación de los resultados y algo fundamental, mejorar la comunicación y la coordinación interinstitucional. En este sentido, les informo a ustedes que con absoluto y pleno respeto a la autonomía del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INE, desde hace varias semanas hemos establecido un grupo de trabajo interinstitucional entre el INE y la SEP para poder hacer esta mejora global de la evaluación. Vamos a presentar documentos terminados, mas no definitivos. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una amplia convocatoria nacional a los diversos actores del sector educativo del país para poder analizar, discutir y debatir con ellos estas propuestas, poderlas enriquecer y que construyamos entre todos el nuevo modelo educativo que se deriva de la reforma, así como la nueva propuesta de desarrollo curricular. Para ello, después de que haga esta presentación, convocaremos a foros en donde, por supuesto, estará invitado el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y todo el Magisterio. De igual manera, de manera inédita, vamos a llevar esta consulta a todas las escuelas del país. Carrera Magisterial. El cuarto acuerdo es, y permítanme ser muy claro, que todos los maestros que tengan el estímulo de carrera magisterial no van a perder ninguno de los beneficios que tienen a través de este estímulo. Los beneficios adquiridos por los docentes que participan en este programa de carrera magisterial no son ni serán afectados por el tránsito de carrera magisterial al programa de promoción por incentivos en la función. Esto en absoluto respecto al artículo décimo primero transitorio de la Ley General del Servicio Profesional Docente. Carrera Magisterial seguirá contabilizando para todas las prestaciones, para la pensión del Issste, para la prima vacacional y, por supuesto, para el aguinaldo. Esto también aplica para el incremento salarial que pactamos con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación el pasado 14 de mayo. Carrera Magisterial tendrá un aumento equivalente al que tuvo el salario en este acuerdo. Es decir, en este año tendrá un incremento del 3.5 por ciento. Y hemos acordado… Y hemos acordado que cada año carrera magisterial tenga el incremento equivalente que se haga en las negociaciones al salario y que, además, todas estas prestaciones seguirán hasta que el maestro se jubile. Como parte de este acuerdo, hoy les informamos que el pago del incremento del 3.5 por ciento a carrera magisterial se hará entre el 15 y el 30 de julio de este mismo mes. Será retroactivo al 1 de enero y, al igual que el estímulo de carrera, se contabilizará para calcular todas las prestaciones sociales. Aquí quiero informar que el pago de este incremento se va a financiar con economías en el gasto corriente de la propia Secretaría de Educación Pública y que esto no va a afectar ni el gasto de inversión ni las prioridades de la reforma educativa. Es decir, podremos cubrir este incremento como parte de los ahorros que hemos hecho al gasto corriente como parte del plan de mejora administrativa de la Secretaría de Educación Pública. Y en esto quiero públicamente hacer un reconocimiento a mi oficial mayor, a la doctora Irma Gómez, porque gracias a un trabajo claro y disciplinado nos ha permitido tener estos recursos que hoy podemos, en una demanda justa y legítima de las maestras y los maestros de México y de su sindicato, responder de manera positiva a este importante reclamo que tenían. Finalmente, el quinto tema que quiero resaltar, que tiene que ver con diversos asuntos de temas administrativos. En materia de pagos, hemos acordado que seguiremos trabajando en estrecha coordinación con las autoridades educativas de los estados para regularizar el pago de salarios e incentivos económicos, así como la asignación de plazas y promoción de docentes. También estamos promoviendo que las autoridades educativas locales hagan lo propio en el caso de los docentes con plazas estatales. Sobre la regularización de pagos, el acuerdo es que vamos a regularizar todos los pagos que por error no se hayan hecho o que se hayan hecho incompletos de los incentivos derivados de la evaluación del desempeño, es decir, a los maestros que obtuvieron una calificación destacada, a más tardar el 16 de agosto. Es decir, el 16 de agosto, todos los más de 8 mil maestros que obtuvieron un resultado destacado en la evaluación, que por alguna razón no hayan recibido su pago o su pago haya sido incompleto o equivocado, a más tardar el 16 de agosto estarán resueltas estas incidencias. En cuanto… aquí, perdónenme, quiero también hacer una aclaración que ya hemos hecho, pero que es fundamental y lo quiero volver a hacer. Estos beneficios de los estímulos al desarrollo profesional vinculado a la evaluación, es decir, a los maestros que obtienen una calificación destacada, en primer lugar, son beneficios permanentes y no pueden condicionarse a ningún otro proceso de promoción. ¡Gracias! ¡Gracias!